¿Te está cagando el palo o...? Yo quería ese de todas maneras. Pero ahí te está cagando el palo, ¿no? Sí, no, no, no. Y creo que fue Corbin Burgessner. ¿No? ¿Qué tal? Pues eso quiero, ¿no? Fue, no algo, ¿por qué yo? Porque... Porque... Pero es coquete. ¿No es eso? ¿Tú crees que es coquete? Yo me estoy diciendo que me puedo aclarar. Sí, hijo. Sí. Yo no sé cómo funciona tu mente, ¿no? A ver, no dices... Por eso me funciona. Ah, no me distinto. ¡Mira! Es hora de sacar martitos, ¿no? ¿Que es lo que es el sapato? Pues eso es un pico bueno. ¡Ving! ¡Vess! No! Pero, ¿qué es lo que me salieron? No, ¿no? Espero que me sal... ¡Hiiii! Me salieron mis 9, güey. ¡Ving! 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 Voy a agarrar esa madre nomás para volverme pulpo y mamar. ¿Qué? Nos va a mamar. Nomás parece que nos va a mamar por decir que... ¡Nuestra madre! No me mataste. ¿Cómo sigue tomando medición, Carlos? No. ¿Puedes beber? Sí. No te digo que se me tocó la cerveza. ¿Cuándo vamos a tomar cerveza? Vamos a ver la otra semana. ¿El próximo sábado? Sí. ¿Una bordo? ¡Una bordo! ¡No me ha caído un padrón! No me ha pasado de caer un padrón. Ya se porque me podía salvarlo. ¿Una bordo? Si se por ciento seguro, que no se puede hacer. ¡Por favor! Yo solo tengo que sacar un hueve a alguien. Esto lo que pido. No sé, lo que era fue un idioma Aquí me aventó un carnet con dos Bueno, estas veces se pueden matar a la vieja por detrás ¿A mí? 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 ¿Puedes pegar en el aire también? ¿Vamos a ver? Sí, sí, vamos a ponerlo ¡Ahhh! ¡Uuuuh! Literal Bailó Con la paz de Jackie ¡Jack! ¡Cuál Jackie? ¡Cuánto! ¡No! ¡No sé si está igual! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Por eso lo dije, también se llama Jackie ¡Oh! ¡Oooh! ¡Oooh! ¡Ya, güey! ¡Live! ¡Tiene tres videos, eso es un mamón, güey! Arrancale una ¡Que vamos a morir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me quiero que se encuentre el pelo! ¡Oh, nadie ha calentado! ¡Mamá! ¡¿Sacaron a Kristin?! ¿Me quitaste? ¿Qué pedo? ¿Por qué no me transformé? ¿Se le pide un peso? ¿No lo ve? ¡Ah! ¡Puta! ¡Ya perdimos! ¡Puta! ¡Puta! ¿Se exponente? ¿Y te quedas tus manos en el cap? ¿Qué specifically? ¿Qué idiota es eso? El de ese mismo ¡No! ¿Te toca contra el otro? ¿El otro si hemos hecho esto? ¿Se va a morir? ¡ future! Estoy olvidado ¡Oh! ¿¡اه? Es que un niño tiene una enfermedad rara en la espalda, güey, que aparece, o sea, y aquí le dibujó una bandita, güey, ¡ah, sí, perro! Llegamos a la final para el límite, cariño, pero todos. ¿Qué estás creando? No sé. ¡Ah! 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 ¡No estoy seguro! ¿Para las manos, aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! Ay, pinche... Tiene que traer toda la vida, wey. Este, wey, viene por regresar, pero duro. La verdad es que es más duro que la verdad. No celebres, no celebres, no celebres Sí, me voy Carlos, que perro es el bolito, eh? Es que el bolito tiene un hacha No te voy a pegar el carco No te voy a pegar el carco No te voy a pegar el carco No sé, no Carlos, el villajero es un sádico No, 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 no No, 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 no A huevo A huevo perros Vámonos ya todos Vamos a dar vuelta al ángel De hecho si güey, ya tengo que trabajar Yo también ¿Lóltimo juego o qué es? Bueno, abro Le hice el amor Bien riqui Si pendejo no dejar de estar jodiendo Mister Gaming, güey, yo me sentí muy feo A ver, mis hermanos me gané Felicidades, meco No sé cómo sentirme respecto a eso Siéntate que me haces No, ese mismo se vale ¿Por qué no? Por favor Yo no quiero poder insistir de mierda Tiene la música más culera del mundo ¿Qué objetivos? A veces ¿Te gustan? ¿Qué? 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 y no hay mucho que jugarle al derecho ¡Aaah! ¡Qué feria! ¡Qué feria! ¡Granme! Que bela el hueve, Kevin Uy, a la hueve de un techo Ola el botón, bela el hueve A su pinche madre Mi chico va a cagarse en todo esto ¿Te mato? No ¿No te puse ahora? No ¿No te puse ahora? No Ah, no, no tiene muy... No, solo no, bela No tiene recuperación hacia la gachita Solo hacia los madres No, la hueve de un bana Pichí, quiero 44 No hay un auto No hay un auto 香ro, no hay un auto No hay algo No hay un auto Que tengas la hueve de un auto Que tengas el auto Que tengas un auto Y estu O colo Dere Eso Pues ¿Voy a buscar en YouTube todos los cambios de izquierda? Si, porque ya no sé. Como que deberías un coche de vista haber hecho eso. Es que tengo una luna ahí. Nosotros también, güey. No importa, güey. No importa. En las noches veo videos de esta actitud. Eso es más perto. Eso es más perto, güey. Ezequiel, tranquilo. Esa es la final de Carlos contra... Ezequiel, ¿dónde vas? Estás por el otro lado. Tienes dos vidas. Me voy a llevar con lo que digas. Tienes dos vidas. Me voy a llevar con lo que digas. Tienes dos vidas. ¿Por qué me atacas, culero? Tienes dos vidas. Tienes dos vidas en el 79. ¿Sabes lo que provocas? Tienes dos vidas en el 79. ¿Sabes lo que provocas? Tienes dos vidas en el 79. ¡Eres, güey! Me voy a llevar un barco. ¿Qué es el barco? Tienes dos vidas en el 80. ¿Qué es el barco? ¡Suscríbete!